Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Los que han sido los elegidos por el técnico argentino. Pero entremos a lo de la Copa de Coria, lo que acabamos de ver. Le acabamos de ver un equipo, pregunto, pregunto Rifle, un equipo que le puede jugar bien y ganar a algunos de la Serie A. Estoy diciendo los de arriba, estoy diciendo algunos, puedes escoger a los que quieras, pero deja una buena sensación, lástima como termina por el portero Duque. Te va, André. ¿Cómo te va, Lito? Buenas noches a los compañeros. Abrazo enorme a toda la gente. Sí, a ver, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Uniburo es un equipo que va primero, un equipo que sabe a lo que juega y a lo que juega lo hace muy bien. Tiene buenos jugadores, Nero López, Usinha, Lugo. Son jugadores que han pasado en equipos importantes en el fútbol ecuatoriano y ha armado una buena base. Y a partir de ahí está compitiendo muy bien en Serie A y es candidato a Serie A. Y por lo que se ve y lo que demuestra futbolísticamente, es un equipo que juega en largo, pero gana muy bien la segunda jugada. Lo que hace es, se abloquela muy bien en la mitad de la cancha, le tapó las entre líneas. Independiente tenía la posesión, pero no encontraba entre líneas porque es un equipo muy corto, con pocos metros entre líneas. Entonces, creo que eso lo hizo ver muy mal a Independiente. Le costó el funcionamiento nuevamente Independiente, a pesar de jugar con alguna... Para ti sí implica que hoy Independiente lució mal. Sí, no es que lució mal, el rival lo hizo lucir mal. Porque el rival le cerró todos los caminos. Lo obligó a lo mejor que tenga la pelota Ortiz, o Carabajal, o Zárate, pero que no le agarre mucho Kendi Pae, que no le agarre mucho Iguarra. Y Independiente puso un equipo Ovea. No, 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 es que fue parecido a lo de Liga ayer. ¿Qué haces? Tú como arquero rival vas a buscar a tu par y te solidarizas. Obvio. Y ahí no viste que... O te vas a tu camerino. No, Vilar lo abrazó. Es un error... Es un culto los arqueros, se entienden entre ellos. El fútbol es tan... El fútbol es tan, por momentos, felicidad y tristeza, que cualquier, con respeto, lógicamente, cualquier ignorante puede opinar y puede decirle a propósito, porque la mente hoy... No te ha gustado que alguien diga eso. Es que no... Es que lo que pasa es que opinan de la ignorancia, porque es un fallo técnico. Un error. Él intenta agarrar la pelota así y cuando intenta no hay coordinación en las manos. Un error. Lo que pasa es que es un error visible, respuesta al partido. No, no, obvio. Es un error. Sí. No es un error. Es un error supremo. Es un error como le pasó a Hamilton ayer en el gol del Cuenca. Este es más error. No, este es más, este es horror, el otro es error. Como es el tenis, Esteban. Es horror y el otro es error. Voy a ir para aquí, pero en vez de irme, eso se lo hará aquí con todos mis compañeros. Y es a la que tal, buenas noches. Hola, Diego. Buenas noches a todos. De los gritos que se escucharon aquí cuando... Sí, me dio hasta pena, con Iburo, porque la verdad es que la estaba peleando. Bueno, de hecho, por momentos, en la mayor parte del trayecto fue superior. Se nota que es un equipo que cuando tiene la pelota sabe qué hacer. Tiene jugadores que marcan mucho la diferencia. No al nivel, tal vez, de la plantilla independiente del Valle. A su delantero, que ya lo hemos visto en algunos recorridos por la Serie B. A lo del tema de Sergio López. Bueno, algunos jugadores que sí te marcan la diferencia que te dan esa jerarquía. En la vez, es líder. Y de hecho, Kuniguro ya tendría, para mí, a falta de 10, 9 fechas. Igual, falta bastante en Serie B para resolver los ascensos. Pero es entendible y lo más probable es que Kuniguro sea uno de los clasificados del próximo año y esté jugando en la Serie A. Y te digo, me da pena porque es la forma en cómo regala la clasificación. Independiente, encuentre el 1-1 cuando, minutos atrás, Kuniguro tenía el 2-0 cantado. Y este regalito del arquero, la verdad es que sí termina siendo un poco de impotencia, más aún para el equipo, porque ir de esa forma o eliminarte de esa forma, la verdad es que sí termina siendo un gran horror. Hay que hablarle, hay que hablarle a Dujo. Jamás, ojo, jamás, no sé quién le había enviado ese mensaje al rifle diciendo que lo hizo a propósito. La verdad es que no. Queremos, queremos saber eso. Es increíble. ¿Tú qué tal, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Diego, Giselita, Esteban, un abrazo grande. Buenas noches para todos en casa. Sí, realmente la Copa Ecuador poco a poco empieza a tener partidos más atractivos, partidos más parejos también. Y quién pensaría, ¿no? Un equipo que está liderando la B contra un cuadro independiente del Valle, le hace calor, le juega bien, muestra sus argumentos, muestra por qué está liderando la Serie B, por qué ha ganado algunos partidos con muchos resultados holgados. Y definitivamente esto es lo bonito de la Copa Ecuador. Independiente del Valle, la noticia iba a ser distinta. Si quedaba eliminado independiente del Valle contra Cuniburo, iban a venir las críticas, sobre todo entendiendo las diferencias de plantel que se pueden encontrar. Así que faltan cuatro partidos por jugarse de octavos, así que faltan cuatro equipos para llegar a cuartos de final, así que estamos pendientes si esto se resuelve la próxima semana, Diego. Hago contacto con Quito, con nuestros compañeros Daniel y Roberto, que han estado haciendo un trabajo extenso, detallado, de todo lo que ha sido esta Copa Ecuador. A la altura. Sí, sí, hoy con otro fondo, esperemos que no les apaguen las luces, que no las apagaron. No se le da la apagada. Pero bueno, acá creo que la sensación que se impone es lo que pasó con el arquero, porque había una historia que se cambió de pronto un plumazo en la última jugada. Así que adelante, Daniel y Roberto, también con la apreciación de ustedes más fina desde el estadio. Lo primero, Diego, es que la verdad que me da gusto escuchar el baño de sinceridad de la cofradía de arqueros que hay en el programa instalada, con el rifle Drer y con el conductor del programa. Aunque Diego, como siempre, le ha quitado el cuerpo a decir que Duque tuvo el error en el último gol independiente del Valle, pero el rifle, en cambio, él sí dijo, fue un horror. Y eso yo lo valoro más. ¿Quieres que sea más agresivo en mi comentario? Diego, Diego más condescendiente, cofradía de arqueros, entre bomberos no se pisan la manguera. Le quita el cuerpo al comentario y yo lo comprendo. Después, un poquito sobre lo que dijo Diego Ordinola, creo que vale la pena también reflexionarlo. La Copa Ecuador nos está empezando a entregar partidos de verdad interesantes, buenos, valorables, para valorizar el torneo. El torneo está llegando a un punto en donde está presentando partidos finish, mata-mata y desempeños futbolísticos realmente muy interesantes. Hoy, lo de Cuniburo ha sido realmente muy, pero muy bueno. Yo creo que Cuniburo, potenciándolo en alguno que otro puesto, uno de ellos, el arco, cuando ascienda a la Serie A, porque creo que va a ascender a la Serie A, es un equipo que puede estar tranquilamente peleando tabla media, puesto de Copa Sudamericana, algo por el estilo. Este equipo de Cuniburo es un equipo serio, un equipo que sabe a lo que juega, un equipo ordenado, un equipo que tiene jugadores también que son muy rápidos encaradores y otros que tienen mucha experiencia. La verdad, bien por Cuniburo, se va digno de este certamen, una pena por lo que pasó con el guardameta, y después está de lado Independiente del Valle, que bueno, ya viene acumulando tres victorias consecutivas, está por remontada, pero aún hay cosas que como que todavía tienen que seguir mejorando en aquel equipo que ganó la primera etapa del campeonato ecuatoriano, abogado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos amigos, Cuchiña un gran jugador, el 18, maravilloso, en la mitad de la cancha, al ser medio campista también de atacante, Lino y Lugo. Lugo es el causante que el minuto 9 del segundo episodio, remate de ese libre que lo había anticipado el ingeniero, la pelota golpea en Zárate, pero fuera del área. No es penal dentro del área, es falta fuera del área, fuera del área, fuera de la misma cuadra, cuadra, fuera del área. Reclamaron a un jugador independiente, el mismo Lugo se encarga de poner diferencia cuando el primer episodio había terminado 0 a 0, donde no le llegaba la pelota a dos jugadores, a Kendri ni a Zornosa. La marca de Orecuela encimada, Orecuela tenía la marca por delante de él en ayuda, era el negro López, que lo sometían a Zornosa. Y quedaba Páez demasiado abierto y lo castigaba Hernández. En cuanto a los centrales Andrade, muy bien, muy bien, Andrade, muy bien el cuadro en salida y anticipo. A cualquier nueve que se acercaba y Renato intentó pisar en el área, pero no pudo. En el segundo episodio, ya les habíamos dicho, nueve minutos, el remate de penal, en una mano que, en un brazo abierto, que sí existió el brazo, pero no fue dentro del área. Minuto 21, la carga de Independiente, mejor Independiente, con el ingreso de Checha Arroyo. Arroyo es un jugador que comienza por la izquierda, termina por la derecha. Y también entra Medina. El lanzamiento de Fernández, que es un jugador desconcertante para poner la pelota en el área. Todos buscaban a Arroyo, los centrales buscaban a Arroyo, Andrade y compañía buscaban a Arroyo, Cobas, pero no lo encontraron. Y el cabezazo desconcertante de Medina, Jason Medina pone el uno contra uno. Después cambia, porque entra García, y García lo hacen que recorra sobre el costado izquierdo, por el derecho va Arroyo. Y Arroyo es un chico que es un pichón de crack extraordinario. Entra a Medina, el ecuatoriano, ya están los dos Medina en la cancha y va cambiando poquito a poquito el partido a favor de Independiente, porque son jugadores que le corren mucho sobre la banda. La curiosidad era que durante todo el partido se mantuvo a Ortiz como libero. Y Ortiz es un jugador que se gana mayor pases en la mitad de la cancha, porque Ortiz, más allá de hacer buenas coberturas y recuperación de la pelota, tiene un buen remate desde afuera. Y los rebotes en zona de rechace casi no los ganó Independiente, los rebotes no los ganaba. Y Ortiz jugó de libero, y por allí el técnico terminó sacando a los jugadores que tenía que sacar, ver que tenía que sacar, sumar un atacante más. Zavala tenía. Mantuvo. Zavala no estuvo nunca, no por eso ni lo nombro, porque no estuvo en el partido, no se acomoda la posición de medio centro donde tiene que generar fútbol. Y ahí entró Patrick Mercados, que es un jugador que le da mayor toque a lo ancho del campo para después ir ganando grietas, que se mueva la última línea oponente y tener más espacio. Independiente sobre el final, ese córner de Checha Arroyo que el ingeniero muy bien lo dijo, lo cual yo lo decreto a usted porque estuvo iluminado hoy, era Shidhar Tagautama, el Buda, y fue los dos goles, usted los anticipó, lo felicito, lo felicito en los dos goles y dice, Checha Arroyo, lo va a tirar cerrado, bien, yo le digo, si es cerrado, es responsabilidad del portero y de los hombres que manejan zona. Si es abierto, es uno contra uno, entonces ya es duelo. Y lo tiró cerrado, se le escapó al portero, mérito de Arroyo. Yo siempre cuando hay gol le veo el mérito al delantero. Arroyo golpea con una fortaleza extraordinaria y la pelota va con efecto, efecto banana, va con efecto, hace una curva. En esta no vimos bien si hizo curva o no, pero siempre le pega con efecto Arroyo, un crack extraordinario, un pichón de crack. Extraordinario. Un detalle, antes de ver el resumen para todos y empiezo con Diego Ordenola. Si tú eres el inspector del partido, ¿qué fue el gol? ¿Es autogol o es gol olímpico? Yo no tengo la respuesta por si acaso de inmediato, solo quiero saber cuál es la opinión de todos. Buena pregunta, que lo paso al portero. ¿Cuál es el que dice tu reporte? Mi reporte diría que no es olímpico. Ok. Es autogol. Rifle. Mi reporte de la... ¿Fue tu pregunta? ¿Eres el inspector del partido? El inspector primero, al árbitro le pongo menos cinco. Ah, ok. Una vergüenza en los dos goles, se equivocó una cosa. ¿Y de ahí en esta jugada qué dices? Esto de compensar un error con el otro, a mí me pone loco y me da mucha tristeza porque si te equivocás una vez no te puedes equivocar dos veces. Y después, no, no, para mí era autogol. Autogol. Es que él la atrapa. La atrapa y se le... Bueno, alcanza a Rosalgo atrapa y se le suelta. O sea, no. Tú dices que tuvo control. Por el olímpico hubiese sido el cobro directo del córner hacia el árbitro. Ya, pero tú dices que como llegó a tener control. Pero es autogol. Ok, autogol. Autogol también. ¿Qué dices tú, Daniel y Roberto? ¿Qué ponen ustedes en su reporte? No, sí. Gol en contra. Autogol en contra. Gol en contra del muchacho Luke. Duque, sí. Una lástima, una pena que sea así. Pero en tal caso, sí. Gol en contra de parte de Duque. Se lo... El arquero, yo nunca me cargo con ningún jugador por si acaso. Jamás en mi vida. Porque el fútbol es colectivo. Hasta el pressing que hizo en este momento el rival de Independiente era individual. Y después hacía por equipo y después colectivamente. No. Me parece que el brazo está pegado al cuerpo todo el tiempo, ¿no? Por eso. Es un movimiento normal también. Y es un... No, sí. Un movimiento natural. Para complementar, trataba de conectarlo con lo que decía Rifle y es verdad, a veces el mérito también del rival de que te hace ver mal. Pero la pregunta es en estos últimos partidos qué buen partido le hemos visto a Independiente. O sea, realmente ¿cuándo lo hemos visto que ha sido superior a su rival? Y... Y es irónico, ¿no? Porque siempre hemos hablado de esto, creo, en el transcurso. Y tú estoy diciendo que no digas lo correcto. No, no, claro. Pero es un equipo que estuvo invicto. De calidad de lujo, ¿no? Pero que no jugaba bien. Tienes razón. En los últimos partidos es un equipo que no te deja una sensación de qué bien que jugó. Es verdad. A veces es injusto utilizar el término merecimiento en el fútbol. Pero, seamos sinceros, Cuniburo mereció más. Sí, a ver. Mereció mucho más. A ver, eso... Yo, en cambio, estoy en contra de... Yo cuando me dicen lo del merecimiento, yo sí creo que sí mereciste más. Es real. Lo que pasa es que terminan con la filosofía de que no es el que hace los goles. Estoy de acuerdo. Pero si tú haces un balance de lo que pasó en los 90 futbolísticamente, tú puedes decir este equipo jugó mejor y mereció más. Yo creo que Cuniburo tenía excusa de Andorfi, por ejemplo. Y el Barcelona Católica, Romo, salió a la zona mixta y dijo ¿Vamos mejor que el rival? Sí. Sí pasa. Y sí hay partidos que se notan y este es uno de ellos. Y esto marca un buen camino para Cuniburo, un buen futuro e independiente del Valle. Yo le vi un partido interesante contra quién. Claro, son rivales muy débiles con Cumbayá que le da la vuelta. Ahora le tocó dar la vuelta otra vez. ¿A quién le va a tocar el independiente ahora? El ganador de Delfín... Guayaquil. Bueno, es un rival asequible, ¿no? Vilar González a dejar de reemplazo hace el trabajo, ¿ah? Sí, sí. Ahí vemos el gol de Medina falta sobre Lino, pero una terrible falta y lo está viendo el árbitro, está al lado del árbitro. ¿Cuánto le hubieras puesto a todo el árbitro? Menos 5, no, no. Menos 5, mira que yo no critico los árbitros, pero a mí no me gusta cuando hay un error y lo compensa con otro error. No estoy para nada de acuerdo. Dice que el VAR debía revisar esto porque había una falta previa. No, bueno, acá no se ve si la imagen arranca y comienza, aparte lo choca Patrimercado de la espalda. ¿Es el primer gol de Medina Oficial en Independiente? Sí, ¿no? Que le sirva para motivarse y todo porque... Le sirva para... La última del partido. Miren el tiempo. La última. Bueno, ya lo... Otro golazo, Diego Arco. Ya lo viste. Otro golazo, ya. ¿Te querías verlo? No vuelvo a decir más. Ya, ya, ok. Error garrafal. Sí, error supremo le puse yo porque no hay como para verlo. Daniel Navas quiere que... Esteban Rico utilice pétitos agresivos, tal vez... ¿Pudo puñeciar el arquero? No, no, es para agarrarla, está solo. Un gesto técnico, ¿no? Tiempo, espacio. Error. Me duele, me duele, me duele. Parecería que esa pelota le llega sencilla arriba y él está ahí esperando nada más y se le afloja de los guantes. La verdad es que... El efecto que lleva la pelota a veces sí complica. Calcula mal, como dice... Qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. Es un error técnico para mí. Daniel Navas, si me estás escuchando, lo veo... No lo creas. Veo el reprise y me duele verlo. Pero me duele verlo por esa misma hermandad que hiciste entre arqueros. Porque no le hace eso nunca a un arquero. Y me duele verlo. Me duele verlo porque es un error... Un error terrible. Terrible. Pero tú querías que utilices palabras más fuertes. Ya está bien. Esa fue la más fuerte que utilizó. Error terrible. Bien. Coniburo hizo... Es un insulte. Hizo una buena estrategia en el partido. Hizo un préstit individual y el préstit individual es terrible. El préstit individual es no dejar jugar a un jugador no dejarlo tener espacio por delante y le hizo préstit individual. Aunque parezca mentira antes de esto decirlo era un ridículo. Hoy no. Hoy se hace préstit individual. Significa que no se lo persigue. Sino que apenas toca la pelota y el jugador recibe la pelota hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Otra de las dos cosas que hizo muy muy bien el Kuniburo es el anticipo y la interceptación. No se confundió. Anticipaba anticipaba cuando podía. Es decir, no salía ninguno de los dos centrales de Nicoba y Andrade. No salían a tomarlo a Hoyos cuando sabía que Hoyos podía recibir en libertad. Pero la interceptación es el anticipo. La interceptación es esa defensa contra la pelota que hacía sobre los costados. Es formidable. Una defensa contra la pelota iba un jugador contra el balón volviéndose los compañeros y los adversarios. Lo hizo siete veces en el partido. Un jugador que carga permanentemente Hernández y Rodríguez son los laterales. Los laterales no salían al unísono porque ellos hicieron una especie de línea de cinco. Nacen a veces en un corte comercial. ¿Cómo debería ser la forma perfecta para que entreguen una nómina o una selección a tu criterio? No sé. Pregúntale a toda esa gente que se queja cuando le da la lista en una foto en las redes sociales. A ti te da igual. Estaba mirando la selección colombiana acaba de poner la lista. La de Brasilera pone una foto. La de Argentina puso una foto. Lo que dice la prensa es que organizan una conferencia de prensa donde sale a hablar en este caso BKSS y se hacen las preguntas pero debería ser en el mismo momento que va a hablar BKSS dar a conocer la lista porque ¿qué pasa? Mieras al entrenador ahí y le preguntale sobre este jugador. Pero tal vez él quiere huir de ese tipo. Es que a eso vamos. ¿Sabes qué? A eso vamos. Eso es lo que todo el mundo sabe que quieren eludir cualquier tipo de inconveniente por el tema del líquido. Pero ¿cuál sería una buena forma? Simplemente que se dé conocer la lista y que después hable por último. Ahora hacen un videojuego visuales bonito. Si el entrenador está dispuesto a ver yo creo que esta es la primera vez démosle una segunda oportunidad en el siguiente mes para ver si hace la rueda de prensa con la cosa. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Hay que dar oportunidad ¿por qué? A ver, tú la vas a aportar porque hizo algo mal. Pero para los que sentencian yo digo esta es la primera vez que habla públicamente con los medios de comunicación aparte de su presentación yo creo que está bien pero he visto de muchas maneras yo creo que no condena ninguna. Por eso digo, punto uno, yo no he visto que salgan a dar la lista los propios entrenadores. Se solía ser. Bolillo Gómez lo hacía en la época de hecho ¿cuándo fue la última vez? Tú lo has convocado. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a un técnico explicando o justificando por qué llamó uno a otro? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo la escucharon el último? Y después te voy a decir otra cosa. En el mismo momento de la publicación no. Sí, pero te voy a decir otra cosa. que yo hoy pensaba digo los entrenadores cuando se enojan ¿sabes que la conferencia de prensa que haría yo y si viene un ejemplo? Uy, no, usted pasaría enojadísimo. No, no, viene la señorita Gisela Buendía y me dice ¿y por qué no vino Carlitos? ¿Y qué le costaría a Gisela? Tiene que justificarlo. ¿Sabes por qué no vino Carlitos? No entendés de fútbol. Porque la realidad... No te explico. ¿Sabes por qué no vino Carlitos? Quiero ver la respuesta. Está buena. Porque para mí Dieguito está mejor que Carlitos. ¿Suficiente? ¡Listo! Lo veo que me puede servir más que Carlitos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y se terminó. Pero Esteban, es un buen ejemplo pero habrá alguien que lo pueda llevar al tema del debate polémico porque ustedes deben recordar que una de las últimas... ¿Ustedes quieren evitarlo? Uno de los últimos contactos que tuvo Sánchez con la prensa le preguntaron por Pedro Ortiz. Claro. Y él explicó, dio una explicación ahí de por qué. O sea, creo que fue una de las pocas veces que yo recuerdo... Fue antes de la Copa América. Sí. De hecho, no dijo la nómina de convocados pero dijo ellos no vienen. Fue en Quito. Fue en Quito. No sé si alguno de ustedes. Pero ahí... ¿Cuál es el problema de contestar como la cara de contestar el rifle cuando le pregunto por tal o cual? No veo... Yo de eso es lo que no entiendo. Yo sería... No veo drama, la verdad. No veo drama, digo. Pero por eso yo sería el entrenador. Quienes hacer la conferencia de prensa sí, perfecto. Pero por qué no lo trae, por ejemplo, Pedro Ortiz o Urray. Y porque a mí me gusta Urray. Listo, ¿pú? Me gusta Urray como juega, me da más... Listo. Y no hay tipo de discusión. Pero tú crees que un entrenador va a decir... Si no vamos a decir... Tú que eres director técnico vas a salir a decir no, es que me guste este jugador más que el otro. No lo vas a decir, ¿ah? No, pero escúchame. ¿Por qué no puedo decir eso y se lo... Ahorita que es periodista o analista lo dice... Tú dices que si le llega para hacer eso no lo va a decir. Sí, como técnico de conferencia usted llega a ser técnico y me le va a salir a decir eso. ¿Por qué juega a tal jugador y no el otro? Ah, es que este me gusta más. No lo va a decir, Riffle, ¿ah? Pero te parece una respuesta sensata. Que ha grabado. Pero te parece una respuesta sensata. O sea, ¿te molestaría que alguien contestó eso? No, me gustaría la sinceridad. Lo que trato de decir es que eso no va a pasar. Por ejemplo, en el caso de los entrenadores ¿por qué no juega? Siempre todos sabemos que la comunicación el que está afuera es Messi y el que está adentro es malo. Entonces, ¿pero por qué no lo puso a Messi o a Carlitos? ¿Sabe por qué no lo puso? Porque no lo vi bien en la semana. Lo vi mejor a Dieguito. Entonces, como lo vi mejor a Dieguito y yo lo veo las 24 horas todos los días usted solo lo ve los domingos. Entonces yo lo veo y veo su comportamiento y creo que Dieguito de a poquito va a tener que ir a agarrar. Yo me acuerdo que cuando se trata de ocultar algo se trata de evadir. Pero por ejemplo, hoy Diego lo escuchó a Bicacece cuando la primera pregunta o la pregunta de cajón era ¿Arboleda, Plata, van a regresar? Y él fue muy general y dijo la lista está para todos todos van a ser palabras más para vernos todos van a venir. Si el ejercicio era distinto se comunicaba primero que Arboleda, Plata están convocados era diferente no saber la explicación del por qué se están. Hoy se le pudo preguntar arrancamos todos de cero para mí no hay ningún problema con ningún jugador y hubiera sido un escándalo ver en una hoja sin escucharlo previamente que... Ya lo sabíamos ya sabíamos que los iban a convocar. Me gustaría que sea nómina y luego conferencia de premio. Ok, te gustaría hacer. Me gustaría ese orden. Mira, en una oportunidad primero que nada dos cosas una reflexión rápida y otra historia. La primera reflexión es que muchas veces se cree que los estrategas y los técnicos tienen que hablar más y darnos más notas. A mí me encanta eso de eso. Yo soy periodista y si voy a un entrenamiento quisiera poder tener la mayor cantidad de jugadores para conversar y tratar de que haya mayor acceso. Porque a veces vas a grabar algo que es audiovisual y te dejan 15 minutos en el cual solo se los ve entrar y hacer un turito. No te sirve pero es lo que hay y hay que adaptarse. No por eso vamos a llegar a decir que se está trabajando mal o que el técnico es mala persona o que la federación está... Nosotros quisiéramos más porque como periodistas siempre vamos a querer más. Y acá se está empezando a hablar de que BKC se va a hacer más abierto. Ah, chévere. No por eso es mejor persona o mejor técnico. El tiempo lo irá pero es una historia. ¿Y la otra? De Federación ¿Qué pasó? Nos están viendo, nos están viendo, nos están escuchando por supuesto y hay una respuesta al por qué no la da el entrenador en la conferencia. Por contrato no puede darla. Le pertenece a la marca... Perfecto. Súper comprensible y es algo que se lo ha manejado de esa manera y son ingresos para ellos. Pero todos los hacen. ¿Todas las selecciones los hacen? No sé si todas. No sé si todas. Para que digas eso pero yo estoy que tengo que decirte pruébame que todas lo hacen y que no hay alguna que la lee. No estoy diciendo que una es mejor o peor que otra. Pero la de Perú una foto. La de Brasil una foto. La de Argentina una foto. La de Colombia ahora una foto. Ya, entonces no todas. No sé si Estados Unidos, México, España, Italia. No sé si todas. No, no, no. No, es que tú has dicho todas. De Sudamérica. Ok. Estamos hablando de Sudamérica. De Sudamérica hasta ahora he visto todas. Y esto para mí a mí me da igual. Así lo hace. Me da igual. Yo quiero solo contarles una historia de cuando Rueda era técnico de Ecuador y se le pedía mucho que juegue Montero. ¿A Turbí? Estaba en el Betis Montero en esa época estaba por llegar al Betis o en el Villarreal que iba al Betis que iba al Betis que no iba al Betis. Y se le pedía mucho que juegue Montero y se lo cuestionaba en los cuestionarios perdón en los comentarios de previo al partido después del partido era y por qué no lo usa Montero porque si Montero viene bien era el tema que tal vez lo podía perturbar a Rueda en ese momento fue la goleada de Argentina y Ecuador era Rueda se acuerdan en Buenos Aires al regresar hasta 0 al regresar a Ecuador por esas cosas de la vida yo iba a Lima porque había otro partido en Lima y el profe Rueda iba a Lima también el profe Rueda no regresó con el equipo sino que se fue a Lima a ver a la selección y por otras cosas peores de la vida me toca sentado al lado de él en el avión qué suerte había que hablar del partido no quedaba yo no le iba a preguntar cómo estaba la familia y él me dijo no lo he puesto a Montero porque lo he visto que está un poco desconcentrado de lo que puede hacer con selección porque está muy muy distraído por la posibilidad del Betis esa es mi razón yo no sé si eso lo podía ver cuando estaba una rueda de prensa pero era su respuesta y me la dio en ese momento es una de las razones por las cuales no lo veo del todo enfocado en selección en este momento y después de tantos años usted recibe revela eso no si lo conté si lo contamos al día siguiente creo que lo contamos en la radio en Twitter pero por ejemplo jugadores es un buen ejemplo que marcas Diego y pasó con Edwin Tenorio en una nómina del Mundial 2006 él no tenía equipo sale sin equipo entonces tú como justificas como entrenador aquello debe haber argumentos no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego